A partir del viernes fue la inauguración de los festejos del cuarto aniversario de obtener Jalpan, el distintivo de Pueblo Mágico. Muy bien, ¿qué tipo de actividades están haciendo? Bueno, se realizaron algunos eventos culturales, algunos eventos también como el día de hoy, la muestra gastronómica de la asesina y salsas tradicionales. Creo que hay muy buenos platillos que en realidad pues eso puede, ojalá y los participantes pasen las recetas a los diferentes hoteles para que la gente venga y los pruebe. Que no se quede ahí, que no nada más, y reconocer la participación, el esfuerzo que hacen para hacer más grande esta fiesta de Pueblo Mágico. Precisamente estas fiestas, estas actividades comenzaron el día viernes, continuó el día sábado y culminan el día de hoy domingo. Sí, desde ayer, bueno ayer también por el sábado una actividad cultural, la presencia del grupo de danza del centro de día y de aquí de los jóvenes de la Casa de la Cultura. Entonces yo creo que pues estamos haciendo actividades importantes para seguir pues teniendo, invitando al turismo, verdad, a que conozca nuestras tradiciones, nuestra gastronomía, nuestras festividades y creo que ya pues ya viene también Todos Santos y las fiestas de diciembre. Creo que ha habido una gran afluencia de turismo, verdad, nacional, en cual pues ya quieren saber qué hay en Jalpan, cuál es la magia de Jalpan. Y pues después de haber estado en la ciudad de Oalacara, en el Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos, el Día Mundial del Turismo, este, creo que pues Jalpan se está, va a ir creciendo, creo que tenemos que darle la oportunidad a la, pues a la gente, verdad, porque esto va a mejorar su calidad de vida, de mucha gente, porque pues es, los hoteles contratarían más gente, más servicios, pero también aunado a esto, estamos apostándole a la capacitación a través de la coordinación de turismo, que se han dado muchos cursos de capacitación, algunos diplomados, verdad, para este, eh, guías de turistas, entonces creo que va creciendo esta, esta oportunidad de, de ser Jalpan Pueblo Mágico, también pues tenemos que seguir cuidando nuestro centro histórico, eh, pues estamos trabajando para ya bajar el cableado y que ya es subterráneo, ya está toda la, a casi la obra, un 80%, faltan algunos detalles, verdad, que no se ha podido arreglar con CFE, pero estamos trabajando en eso. Muy bien, presidente, cambiando un poco del orden de ideas, este, mucha entrega de obra, mucho arranque de obra también, ¿qué nos pudiera compartir? Bueno, así es, efectivamente, ya estamos, este, arrancando las obras, estamos construyendo en esta ocasión 220 baños con posibilidades de construir otros 200 baños dignos en las diferentes comunidades de aquí del municipio, eh, estamos, pues apostándole a bajar los índices de, de pobreza y donde iniciamos el año pasado construyendo baños en algunas comunidades, pues estamos cubriendo para, para allá, en esas comunidades no, no tengan, el problema, ¿verdad?, de que todos cuenten con un baño digno. El día de ayer estuvimos, este, arrancando la, el día de antier, viernes, estuvimos también mejorando las pavimentaciones aquí de nuestra cabecera municipal, el callejón San Miguel, con una, este, aproximadamente una obra de 200 metros, donde, eh, en malas condiciones, eh, que viene a beneficiar la colonia de San Nicolás, viene a beneficiar las misiones, Linda Vista, Colosio, eh, las terrazas, Santa Inés, eh, varias colonias que, que de alguna manera, todos los niños que vienen a estudiar de esa, de esa, de esa zona, ya sea al jardín de niños, a la primaria, al colegio de bachilleros, y a la secundaria técnica, pues pasan por ese, 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 ese andador y que están en muy malas condiciones. Fue un recurso, como lo mencionábamos, y le reconocer, la verdad, también al diputado Goyairo Marina, que nos hizo favor de apoyarnos con ese recurso, de los recursos que les, que les designan a los, a los diputados locales para poder, este, hacer obras en los municipios. Fue un recurso, como lo mencionábamos,